De nueva cuenta, haciendo streaming, tratando de terminar este juego, sinceramente no sé cuánto me haga falta, pero yo creo que sí me hace falta un perro de desmadre. Este, pero pues aquí estoy ya, jugando. Lo bueno que ya terminé, ah, diablos, lo bueno que ya terminé lo que es este, a ver, es un serial down, ya se acabó, bueno me falta el, 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 ¿cómo se dice? El DLC, pero el juego ya lo terminé al 100%, tomando en cuenta que saqué los, los trofeos, entonces este, pues ya, ahora es un serial down, ya, ya, ya acabó. Es el primer juego, el primer juego que terminé, ¿dónde está ahí? Después de haberlo dejado por un chico de tiempo, pero pues es mi culpa porque este, es prácticamente estoy, estoy pendejeando, tratando de, De pasar los juegos en difícil, no sé por qué perra madre se me ocurrió Imponerme, imponerme este maldito reto de empezar los perros juegos en difícil O sea, no puede ser más pinche complicado Más maldita sea estresante, o sea, no, no puede haber nada más estresante que eso, pues Pero pues aquí me tiene Estresándome y tratando de terminar este desmadre Estoy empezando God of War en la modalidad más perra Y aquí lo más gracioso es que Para empezar, el director del juego Antes de que saliera God of War Puta, voy a enfrentar algo ahora Perra madre Antes de que saliera God of War, este, ya Lanzó un mensaje para, ¿cómo se dice? Para los jugadores que iban a empezar a Puta, ¿qué es esto? Puta madre Que iban a empezar a jugar God of War Porque ya es una nueva, una nueva mecánica Una nueva dinámica con el juego Y lo primero que pidió es No lo jueguen en ultra difícil Jueguenlo en una modalidad complicada Porque Necesitan adecuarse al control A las mecánicas del juego A los, a todo el ambiente Y pues valió madre Valió madre Ah, no, no hay nada Ah, bueno Entonces no, ya no Pensé que iba a empezar a hacer algo Pero, bueno, creo que no Qué bueno Me había preocupado porque dije No, va a ser una noche bastante estresante Ah, pero bueno, al menos no No hubo nada estresante Así que Pues, qué chido Espérame Que no me estoy entonces Tengo que ver lo del vuelo de Fafnir Estoy aquí ¿Cómo lo hago para llegar acá? Me puse A ver, a ver, a ver Espérame Que no sé dónde estoy Estoy completamente perdido Pero bueno Entonces aquí estoy Este Sufriendo Tengo que jugar Oh, mira Este Debe ser acá arriba Esta onda Aquí está Bien Bien Perfecto Entonces Este Se me ocurrió empezar con La Dificultad más elevada De World of War Pensé que sería Un reto interesante Tengo que ir para allá Creo que sí Tengo que ir para acá Pensé Que sería un reto interesante Pero Por otro lado No mames Qué puto estresante es esto Perder a cada rato Y le voy a estar Buscando la manera de Hacerle un reto ahí Al perro personaje Es un puto de su madre Prácticamente he estado dando vueltas Tratando de De enfrentarme a enemigos sencillos Enemigos sencillos Para que este No tenga tantos Muchos problemas Que es prácticamente Todo lo que he estado haciendo Buscar enemigos sencillos Pero ¿Cómo lo hago para Pasar a esta parte del agua? Ah, creo que está abajo Buscando enemigos sencillos Y de esa manera Conseguir Lo necesario Para buscar las armas Porque ahora sí Le cambiaron un chingo De cosas Normalmente Cambiaron demasiadas cosas Y sinceramente Está bastante largo El juego Ya se me hizo muy largo Más que nada Por eso que Estoy Perdiendo a cada rato Entonces prácticamente Todos mis videos Son de De Ya valió madre esto Ah De valer madre Cada rato Ya se tratan Todos mis videos A ver Me encanta Porque Está divertido O sea Digo A pesar de que Es Puta Jodidamente Estresante Me divierte Bastante Pero no es acá Entonces O como No Porque aquí voy A esta cosa Del gigante No Ah No Si es cierto Tengo que ir acá A esta cosa Del gigante Puedo después Llegar a este Este lugar Puta Qué bronca Es Una perra Es que me tuve Que regresar Tuve que utilizar Un juego Previo De guardado De forma manual Para poder Este Regresarme Porque no pude Pasar una parte Del juego La neta Si estuvo Bien Pinche complicado Entonces Según yo Estoy aplicando Lo que Lo que utilicé En En este ¿Cómo se llama? En Bloodborne Que es este Irme a Buscar Ecos de sangre Y tratar de Hacer Un juego A mi A mi Personaje Pero igual Vale Por la madre Porque al final De cuentas Nada más Necesitaba Ahí un poquito De más De la práctica Acá Acá también Necesito Practicar Bien chido Bonito Y aprender A utilizar Todos los Movimientos Del personaje Eso es Lo principal Lo esencial Pero No mames Ah Con razón No puedo Entrar aquí Porque es una mamada De estas Que está bloqueada Me da mucha risa Porque estoy Llegando a lugares Bloqueados Que este Que se tiene Pues que obviamente Se van a tener que Desbloquear Con respecto A lo que Mientras voy a avanzar Dentro del juego Y pues Siento que no avanzo Nada Siento que no avanzo Nadita Del pinche juego Sinceramente Si es una Pinche bronca Aquí ya no hay nada Ah no Esta es la entrada No No Ya no hay nada Más Vientos Entonces voy a tener Que Voy a regresar Al lugar Donde Todo empezó Este De Empezó a sufrir Un chingo Y la neta Si me Ah Me molesta Mucho Yo me estoy arrepintiendo De haber empezado Esta madre En Lo difícil O sea Si está padre Pero Ah Su puta madre Qué estresante Es Que te partan La madre Cada rato Vamos a ver Si puedo Utilizar Esto Vamos a ver Si me apartan La madre No Apete Que no se va a abrir Una chingadera acá No sé que se Ah Creo que Ya le gané Ya cerré Una Ya Creo que Ya pasó No Pues sí Hay varias cosas Que ya hice Está chingón En serio Esto Esto Es una Puta Maravilla En verdad Wow Que puta Maravilla Hicieron Estos desarrolladores Para Para Crear Este Este puto Nivel de detalle En el escenario Wow Que chingón Es de las cosas Más bonitas Que he visto En God of War A lo largo De los De tantos juegos Hizo que Que al menos Entre los tres primeros Esto Se ve Se ve hermoso Se ve muy bien El tercero Se ve muy Muy chingón Al menos en el play 3 Se ve muy bien En el play 4 No lo he probado Pero 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 Wow O sea Que puto nivel de detalle Que Cosa tan Hermosa Hicieron Que pinche Dedicación La neta Vale un chingo La pena Este Gráficamente Este juego O sea Wow Es hermoso Esto es Esto está muy chingón Me gustó muchísimo Esto En realidad Es algo que Vale la pena Respecto al nivel De detalle Que tiene Es hermoso Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Entonces Vamos a Partirnos La madre Ahora Otra vez Ese maldito Lugar La verdad Es que Si me encantó El detalle Que tiene La barba Congelada Le hago Wow Que cosa tan Chingón El martillo No mames En realidad Me encantó Esto O sea No puedo Que puedo Que puedo hacer Que puedo hacer Que puedo hacer Si ya no tengo Nada más Si ya no puedo Comprar nada Porque todo Está muy caro No tengo Lo que es necesario Este Luego lo que me están dando Es Muy Bajo Muy nulo No 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 Y apenas estoy Nivel 4 O sea Que poca madre Que poca madre Maldita sea Eche juego Necesito encontrar La manera De ganar De poder Empezar esto O sea De terminar Esta madre Voy a guardarlo De manera manual Y este Lo voy a guardar De manera manual Vamos a ver Que tal Es que miren Mis estadísticas Bien poquito Oh dios de mi vida Soy un maldito Pelele Nivel 4 Apenas No es posible Que tenga Nivel 4 Apenas Y no subo No subo Nada Entonces Al menos Por esta parte Que Es desesperante Es muy desesperante O al menos Yo me estoy Desesperando Muchísimo Más que nada Porque veo Que muchos Terminan El juego Yo no lo he Podido terminar Ya era como Para que lo hubiese Terminado No sé En 30 horas No Pero pues No O sea Yo decidí Yo solito Decidí Meterme En este Puto Desmadre Es mi error Pero bueno Ya estoy acá Yo creo que Ya llegué Demasiado Le hago Es como Para Arrepentirme Ya valió Madre Esto Esto Valió Madre No No Suerte No Suerte Me equivoqué No era acá ¿Verdad? ¿O sí? No 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 Ya me equivoqué Ah Qué bruto Ya no sé Qué voy a hacer No Sí Ya me equivoqué ¿Verdad? ¿Dónde estaba? No Espera 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 Ya me perdí Ya me perdí ¿Verdad? 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 Qué pendejo, no le atino Bueno, no sé para qué le quiero atinar No, no era por acá Ya, ya, sí, ya Ya me acordé Es por acá abajo Qué güey, que ya no me acuerdo Les juro que ya había pasado esto Ya, de aquí a... ¡Oh, mira! No me había dado cuenta de esto Qué bueno que me equivoqué Es muy bonito serendipida Entonces ya está Qué bonita serendipida Chingada madre Ok Era por acá, no Ah, por acá No Estoy perdido Estoy completamente perdido Me equivoqué de lugar Ah, qué bruto Sí, ya me equivoqué Ya sé dónde me equivoqué Ya No, espérate Si me equivoqué No, no sé Ya, ya estoy completamente perdido Ya me perdí ¿Ves por acá? No Estoy completamente en ceros Perdido completamente Horriblemente perdido Ya se me olvidó Qué tenía que hacer acá Tenía que subir, ¿no? ¿No? Ya estoy completamente perdido Ok, oficialmente ya estoy perdido No sé qué voy a hacer No me acuerdo Ya lo dejé por mucho tiempo Bueno Sí me acuerdo Sí me acuerdo que es lo que hice Pero Creo que había otro acceso Creo que había otro acceso Sí debe haber otro acceso Aunque ya no sé dónde está Pero Pero como ya los bajé Ah No, porque lo reinicié Sí es cierto Lo reinicié Reinicié todo Entonces Ajá Sí es cierto Sí es cierto Sí es cierto Reinicié todo esto Sí es verdad Sí es verdad Ya me acordé Qué pendejo Esto pasa todo el tiempo Ay Qué pedo Oh, wow Soy testigo de un error del juego Qué bien Qué bonita Ya no se mueve esta cosa Qué le pasó Shit ¿Y ahora? Ah, ya Qué bueno estuvo eso Ahora sí ya Pero está mal, ¿no? Ya tengo nada que hacer acá Ok, 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 ok Bien, bien, bien Bien, bien, bien Entonces como reinicié Todo ese desmadre Ya no tengo acceso Al lugar en donde Que tuve acceso hace rato Bueno, cuando empecé Todo ese desmadre Entonces lo que tengo que hacer es Empujar Esa madre roja El cristal Destruirlo Y ver qué es lo que pasa Y ver qué es lo que pasa, ¿no? Bien, bien, bien Esto es lo que no recordaba que había hecho Ah, bien, 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 bien Perfecto, perfecto Eso es lo que había olvidado Como les había dicho Es que me había regresado Entonces, este A un Punto de guardador anterior Y prácticamente Este Se me olvidó que había hecho esto Vamos entonces A seguir ¿Por qué nos vamos a ir Y lo que necesitamos Todo el camino A la parte Hay que pensar Bueno La chisel tip Está bajo Téclairs de agua Así que Melting no funcionará Correcto Y no hay 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 Correcto No hay 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 Y las cinemáticas son otra cosa también maravillosa de este juego. Qué cosa tan bonita. Y ahora ese puto desmadre. Cómo diablo será esta cosa. A ver, algo chido. No. Ok. Ah, una rata. Ok. No es cierto. Este... ¿Cómo es esto? Ok. Ok, 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 ok. Y ahora primero... ¿Invierno? Primavera, verano. ¿Qué dice? Cuando el tiempo mismo está desarrayado, el camino hacia adelante es retrogrado. ¿Retrogrado? ¿Es retrogrado? Esos símbolos. ¿La temporada? Sí. Pero las ordenes están todos jubilados. ¿No debería ser... Winter, Spring, Summer, Autumn? ¿Por qué comenzar con Winter? Es de una canción que me llamaba. Ah, ya. Ya, qué idiota. Es acá. Primavera, verano. No tengo invierno. Ah... Ah... Yo no me acuerdo. Jodos. Tijo... 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 El orden de la canción de nuevo. Vinter... V чувствuete... Infierno... Primavera, verano... Ataña. Invierno... invierno... Primavera. Verano... ¿Cuál es el verano? Ah, no, estoy yo también Invierno, primavera, ese es Invierno, primavera Verano Otoño Ah, al revés El solecito El solecito Ahora sí ya Oh, vientos Chido, soy un chingón Entonces esta fue la misión Con la que ya no quise seguir Es un puto de desmadre Espero que funcione Si no pues ya valió madre Y ya me voy a quedar catascado No, 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 no No, 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 no Supongo que Temporal magic Dangerous stuff The high vanier gods Used to play around with The ability to freeze time Happened to be a favorite Of New Ord himself, in fact Used to ¿Por qué stopped? Bueno, turns out stopping time Keeps the sun and moon From streaking across the sky Unfortunately Si no, no voy a poner Carajo esto ya Chido de su madre Espero que no No, no voy a poner Después de eso Decided it was best To leave time alone I can't get to the ball You need to stop Stop Vientas 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 Puta madre Ya Ya No se me dificulta Tanto Esto va bien Oh Que yuta Ok Ok. ¡Vientos! ¡Vientos! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡No! ¡Putas! Y la segunda, la tercera está bien perra. S***. ¡Suscríbete! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Puta! 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 ¡No puede ser! ¡Ya vale madre! ¡Puta! 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 ¡Para menos así ya me di cuenta que puedo llegar lejos! Entonces, este... Ya no sufro tanto como... Como hace rato... No... Ya... No es la última... Es la que me... Me falla... ¡Puta! 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 ¡No lo sodio! ¡Puta! Oh, I felt that one, I felt that one. Puta madre. No! Energy's got you! Is that where? No! No! No, no, no! Get him! Get him! Puta madre! Don't leave me alone here! Bueno. Al menos. Ya no le va tan mal. Esa maldita bruja hija de perra. Espera, no. Ya sabes qué? Voy a tener que aumentar. Alguna habilidad de este cabrón. Del niño chiquito. Chinga tu madre. Porque no puedo. No! 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 Puedo aumentar las habilidades del niño? Ajá. Aturdimiento y... Ok. Este. Este. Y luego. Ok. Este. Y este. Me huele pura madre. Porque ese niño me ayuda un chingo. Este... ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Ajá. Ese también. A ver. ¿Qué? Más de... Espada de la muerte. Me huele... Me huele. Espada de la muerte. Espada de la muerte. ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Al fin! ¿Vale la pena? ¿Vale? ¡El bot tumbó entre todas! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Oh, qué idiota! ¡Vale madre! ¡Vale madre! ¡Vale! ¡Vale! Bueno, ahora sí ya. Ahora sí ya. Soy un chingón. Soy un chingón. Soy lo mejor del mundo. Ya, qué bonito. Qué chido. Ya, lo logré. Se acabó. Ya, ya. Al fin. Alguien pude. Pude con esto. Pude con esto que me costó un chinguísimo. Aunque no lo crean, sí me costó muchísimo. Bueno, ya. Voy a guardarlo. Ya, termino. Me acabo. Ya, ya, ya. Lo dejo para después. Alí algo. Estuvo muy chingón esto. Estuvo muy chingón esto. Listo. Vale la pena todo lo que hice. Vale la pena haber mandado al carajo el juego y después irme a explorar y a juntar cosas chidonas y regresar. Vale la pena. De eso se trata. Ya. Ya me puedo alargar en paz. Ya, ya, ya. Se acabó. Soy un chingón. Me quedo con esto. Adiós.